Desde este jueves 15 de febrero hasta el domingo 18 de febrero, disfruta del primer evento de Precios Locos en Autoservicio La Quinta, donde podrán encontrar artículos con grandes descuentos. No te lo puedes perder. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos hoy jueves 15 de febrero hasta el domingo 18 de febrero a nuestro gran evento Precios Locos, nuestro primer Precios Locos de este año 2024. Estos descuentos del 30, 40 y hasta un 50% aplican en todas las sedes del supermercado, para que todos sus clientes puedan aprovechar de esta gran promoción. Los esperamos para que visiten todas nuestras tiendas con descuentos del 30, 40 hasta un 50% de descuento en productos de diferentes categorías. Aproveche estos grandes descuentos en productos de aseo de hasta un 30% y de más promociones en artículos de todas las categorías. Siempre Autoservicio La Quinta, pensando en todos nuestros clientes, les prepara estos grandes descuentos. Detergentes con el 30, 32% de descuento. Tenemos suavizantes con un 44% de descuento. Aprovechen estas ofertas que Autoservicio La Quinta les prepara a todos nuestros clientes para que puedan hacer rendir su platica. Los esperamos. Recuerde Precios Locos en Autoservicio La Quinta desde el 15 hasta el 18 de febrero en todas las sedes. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.